Segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador Con motivo de su segundo año de gobierno, la tarde de este martes 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre los logros y avances en la gestión pública de su administración. El mandatario sustuvo que en estos dos años de gobierno se ha avanzado en la transformación de México. Algunas de las acciones que destacó son el ajuste al marco legal para convertir en delitos graves la corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral. Se canceló la condonación de impuestos y aseguró que se garantiza la posibilidad de realizar consultas populares, además de la reforma constitucional para que el presidente pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano. Asimismo, mencionó la creación de la Guardia Nacional, integrada por miembros de la Policía Federal, Militar y Naval. En este sentido, es uno de los temas más cuestionados de su gobierno en política de seguridad, y que contrasta con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, puesto que en el periodo enero-agosto de 2020 hubo un aumento en 1.5% mayor en homicidio doloso y 2.2% mayor en feminicidio respecto a 2019. En cuanto al combate a la corrupción y política de austeridad, AMLO dijo que en estos dos años el gobierno ha ahorrado 1.300.000 millones de pesos en compras y contratos, reduciendo prácticas como el huachicoleo y la defraudación fiscal. Entre estas medidas está la cancelación de 109 fondos y fideicomisos públicos, cuyos recursos fueron redirigidos a la tensión de la pandemia por COVID-19. Respecto a las juventudes, señaló que más de 1.500.000 jóvenes han trabajado como aprendices con una percepción de un salario mínimo. De ahí que también afirmó que el salario mínimo ha aumentado un 30% en términos reales. Otras acciones que López Obrador resaltó en su discurso son la pensión universal para los adultos mayores, así como la atención médica y los medicamentos gratuitos. Dijo que a pesar de la crisis sanitaria, en los dos años que lleva de gobierno, la moneda no se ha depreciado. No se ha otorgado ninguna concesión minera, se implementó el Programa Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas por la Violencia, se aplica un nuevo etiquetado en alimentos para evitar el consumo de productos chatarra, así como se incorporó a la enseñanza pública, la nueva materia Vida Saludable. En materia de educación, AMLO dio a conocer que se han incrementado las becas para especializaciones de todas las áreas que se puedan estudiar en México o en el extranjero. Además, el mandatario detalló que durante su mandato, 46.783 comunidades ya cuentan con acceso a Internet y se espera que en el 2022 la red cubra todo el país. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019, en México solamente 44.3% de los hogares mexicanos cuentan con una computadora. Además, según información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de 2018, de un total de 145.704 escuelas de educación básica, 45% no están conectadas al desagüe, 20% no están integradas a una red de agua potable y 5% continúan sin acceso a servicios de electricidad. El segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador estuvo marcado por la pandemia de COVID-19, por lo que la Secretaría de Salud Federal y otras dependencias realizaron diversas acciones para enfrentar este problema. Se reconvirtieron 971 hospitales para atender pacientes de COVID-19. Se instalaron 32.203 camas generales y 10.735 camas con ventiladores. Se capacitó a 193.645 médicos generales y se contrató a 71.000 trabajadores de la salud. Se crearon canales de comunicación con la población y un call center con las autoridades de salud. Se establecieron relaciones con farmacéuticas y gobiernos internacionales para la obtención y aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Por otro lado, el mandatario declaró que ya se terminó el tren suburbano de Guadalajara y se iniciaron las obras del tren de Toluca a la Ciudad de México. Se rehabilitaron los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Chetumal y el de la Ciudad de México, mientras que se le dio mantenimiento al 20% de las carreteras que estaban en mal estado. Del 1.117.584 empleos formales perdidos, dijo que ya se recuperaron 555.600. Otro de los logros mencionados por el presidente y más controvertidos de su mandato es el inicio de las obras para la creación del Tren Maya, el cual recorrerá una distancia de 1.500 kilómetros pasando por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este megaproyecto ha presentado diversas irregularidades, entre las cuales se encuentran el aumento del costo de su construcción. De acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el aumento fue del 710%, pasando de 120 millones de pesos a 972 millones, ya que se calcularon bajos precios y se omitieron análisis. De igual manera, la omisión de las consultas indígenas, ya que los pueblos no tenían suficiente información sobre cómo el megaproyecto afectaría su territorio. La información previa a la consulta solo se dio en castellano y no fue traducida a otras lenguas, lo que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, viola su derecho a la consulta previa e informada. Tampoco se dio algún informe sobre el impacto ambiental que habría en las zonas afectadas. Además, AMLO subrayó que el gabinete está integrado en un 50% por mujeres, y por primera vez en la historia, una mujer, la licenciada Olga Sánchez Cordero, se desempeña como secretaria de Gobernación, y Rosa Isela Rodríguez Velázquez a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, reconoció que el feminicidio ha aumentado en un 8.9%. Este tema es quizá uno de los puntos más débiles de esta administración. De acuerdo con el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio de 2020, los feminicidios aumentaron un 9.2% en comparación a los primeros seis meses de 2019. En su reciente informe sobre violencia contra las mujeres e incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911, se dio a conocer que de enero a octubre suman 777 víctimas de feminicidio y se registraron 43.108 mujeres presuntamente víctimas de lesiones dolosas. Entre tanto, Andrés Manuel sostuvo que ha cumplido 97 de los 100 compromisos que hizo al asumir la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Aseguró que tres están pendientes o en proceso de que se cumplan. Estos son descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables rehabilitando las hidroeléctricas y conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para ti, ¿cuáles serían los logros y los pendientes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?